Con satisfacción la ciudadanía observa los trabajos que el GACO Municipal viene desarrollando a lo largo de la avenida Colón. Como ustedes recordarán, esta transitada arteria durante muchos años había estado abandonada por las autoridades municipales, haciendo difícil y complicado el tráfico vehicular por la cantidad de huecos existentes. Maquinaria pesada, el último fin de semana inició el bacheo integral de la avenida Colón. Vale destacar que este es un trabajo provisional que permitirá que el paso de los vehículos sea sin mayores complicaciones, debido a que está previsto en los próximos meses la instalación del alcantarillado en esta vía tan importante como la avenida Colón. Vicente Peso, Tenebilano. Gracias por ver el video.